Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El FC Barcelona sigue trabajando para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada y como sabemos, uno de los jugadores que más desea al Barça en estos momentos es el delantero argentino Lautaro Martínez. Pues atención a esta noticia de última hora. Una fuente italiana muy importante asegura que por fin ya hay acuerdo. El Barça acaba de llegar a un acuerdo con el Inter de Milán por Lautaro Martínez mediante trueque y sin dinero de por medio. Y el trueque es el siguiente. Filipe Coutinho más Junior Firpo por Lautaro Martínez. Sinceramente, me parece una operación perfecta. Y me sobran los argumentos. Creo que Filipe Coutinho no va a triunfar. Es un gran jugador, pero no va a triunfar en el Barcelona. Quizá por temas deportivos, quizá por mentalidad, quizá por sistema. Pero creo y estoy casi seguro que no va a triunfar. Y Junior Firpo más de lo mismo. Para mí ha demostrado ser un lateral con proyección. Lo ha hecho muy bien el Betis. Lo ha hecho muy bien en la selección española. Pero en el Barça tiene un problema de mentalidad gravísimo. Y jugadores que no tienen la mentalidad fuerte, pues sinceramente no van a triunfar. Sobre todo en el Barça, para triunfar tienes que tener una mentalidad de hierro. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo.